Importante, Dragon Ball Daima cambia de planes. Ya no sería un anime web como tal, sino más bien será ahora un anime de televisión como Dragon Ball Super, y se estrenará además todos los domingos en el canal de Fuji TV. La cuenta de Twitter del sitio web oficial de Dragon Ball ha dado esta inesperada noticia hoy lunes durante la mañana. Como todas las series animadas de Dragon Ball anteriores en el pasado, Daima no será una excepción como tal, y por ende también será para televisión, transmitido en el canal japonés de preferencia obviamente, así que vamos con los detalles. Nueva información de Dragon Ball Daima, el último anime de Akira Toriyama, y también tenemos información del manga 103 de Dragon Ball. Ya dando inicio a una nueva semana, se ha llevado a cabo un hermoso homenaje a Toriyama, encabezado por nada más y nada menos que por la misma Masako Nozawa, la Seiju de Goku en Japón, y también por Akyo Yoku, el creador de la corporación Cápsula Tokio, mano derecha de Akira Toriyama, y también quien le quitó los derechos de anime y videojuegos de Dragon Ball a Suecia. Les sugiero tener presente mucho a Akyo Yoku y Toyotaro de ahora en adelante, ya que la franquicia Dragon Ball por ahora, sé que está bajo la responsabilidad de ambos, pues eso es lo que muchos piensan hasta que haya algún anuncio oficial. Y bien, entrando ahora sí con la noticia oficial, se detalla lo siguiente, Dragon Ball Daima se transmitirá por Fuji TV en otoño del 2024, y pronto habrá futuras actualizaciones, la información fue compartida por la página oficial, pero el privilegio de escuchar la noticia de primera mano es para Japón, pues hubo un evento donde Masako Nosawa y Akyo Yoku han anunciado la información de que Daima llegaría a Fuji TV, además realizaron un gran Kamehameha en honor al Sensei Toriyama. Hoy en Fuji TV Anime Lineup 2024, el presentador cerró el programa diciendo disparemos un Kamehameha dirigido para Kira Toriyama, quien naturalmente se encuentra ahora en el cielo, pero dijo en modo de broma, ¿ahora mismo? ¿Pero y si terminamos destruyéndolo todo? De esta manera toda la multitud lanzó también un Kamehameha. Te comparto aquí el video homenaje de Masako Nosawa, quien viste por cierto una polera con el logo de Dragon Ball Z, simplemente maravilloso. En conclusión, prepárense porque en otoño volveremos a los capítulos semanales todos los sábados por la noche. Tengamos en cuenta que Super se emitía los domingos, pero por diferencia horaria los de Latam lo veíamos los sábados durante la noche. Aquellos memorables momentos volverán una vez más. Asimismo, también se desveló lo que parece ser el último mensaje de Akira Toriyama sobre su participación en Dragon Ball Daima. Un mensaje inédito que ha salido a la luz el día de hoy. El mensaje completo no solo habla de Daima, sino también de sus propias expectativas de salud como persona y como ya sospechaba que se estaba complicando su situación. El mensaje es muy devastador, así que te dejaré más bien en los comentarios el mensaje completo para que lo leas por tu cuenta. Y ya en este video solo te compartiré una pequeña parte de este mensaje que respecta a Dragon Ball Daima. El mangaka menciona lo siguiente. Dragon Ball Daima que se lanzará en el 2024 se planeó originalmente como una serie de anime original sin mí, pero como di consejos de aquí y allá, terminé involucrándome profundamente en este proyecto sin darme cuenta. No estaba solo involucrado en la historia en general, sino también en la visión del mundo, el diseño de personajes, los mechas y otros aspectos más. Espero que disfrutes viendo la serie, la cual creo que no solamente es intensa, sino también llena de acción, fueron estas las palabras del sensei Akira Toriyama. Y bueno, ¿qué pasó con Daima? ¿No sería acaso un anime web? El cambio de serie web a anime de televisión ha sido de último minuto. Se suponía que Daima sería solo para transmisión web, pero algo que se anuncia oficialmente, existe también una alta probabilidad de que se cambie en último segundo, tal como Dragon Ball Magic, que pasó a llamarse más bien Dragon Ball Daima, a poco de darse a conocer como tal. Es muy habitual en series y películas estos cambios de última hora. Siempre hay novedades en segundo plano, y se siguen llevando a cabo negociaciones en segundo plano para varios acuerdos. No encontrarás, por ejemplo, derechos de autor de Fuji TV, ni en el tráiler de Daima, ni en las hojas o pósteres de los personajes. Esto porque se incorporaron recién ahora. De alguna manera los insiders siempre tuvieron razón, pero los cambios de último minuto son impredecibles. En el evento también se ha creado un rincón conmemorativo para mostrar algunas obras autografiadas de Akira Toriyama, y otras obras relacionadas a la colección del guionista de anime Dragon Ball Z, Takao Koyama. Así que los fans de Japón ya están listos para deleitarse con... ¿Pero qué pasará con el resto del mundo? Hasta el momento no se ha hecho ningún anuncio oficial sobre el lanzamiento de Daima fuera de Japón. En octubre pasado, un artículo del sitio de producción, ya eliminado por cierto, reportó comentarios de Daniel Castañeda, director de licencias de Toy Animation en América Latina. Según comentaba, la serie se beneficiaría de un estreno mundial y de un simulcast, es decir, un doblaje en simultáneo para muchos países. Lamentablemente no ha habido ninguna confirmación sobre este tema desde aquello... Lamentablemente no ha habido ninguna confirmación sobre este tema desde entonces, pero no desesperemos de tener un anuncio en las próximas semanas o meses sobre una posible transmisión en América Latina. Dragon Ball Daima como tal es una nueva serie animada del mundo Dragon Ball prevista para el otoño del 2024 y ahora siendo lanzada en televisión para Fuji TV, producida también por Toy Animation. La serie se anunció por primera vez en la New York Comic Con 2 y se lanzó un primer avance para este evento. Al igual que en anteriores proyectos animados de Dragon Ball, Akira Toriyama estuvo muy involucrado, incluso más allá de lo que suele hacer según Akio Yoku. El padre de Dragon Ball realmente trabajó bastante en la historia, el diseño de personajes también creó el mundo completo, los vehículos, monstruos y más. En esta nueva historia, Goku, Vegeta y todos los demás personajes del anime volverán a ser pequeños, quienes embarcarán en una aventura para intentar arreglar la situación y volverá a su tamaño original. Según Toriyama, tendremos peleas diferentes a las habituales, tanto lindas como poderosas. En el lado de la animación regresará el legendario Katsuyoshi Nakatsuru, un gran animador que trabajó en las series de Dragon Ball Z, GT como en numerosas películas. Por otro lado, también se desveló ya la primera imagen oficial del nuevo capítulo de Dragon Ball Super correspondiente al manga número 103. Al parecer, no habrá pausa para este mes por el reciente acontecimiento con Akira Toriyama. Esperaba que al menos este mes hubiese alguna pausa por respeto al Sensei, pero parece que nuestro sentido de luto es diferente al de Japón. Como sabrán, la imagen del manga se publica en el video semanal de noticias de Victor Uchida a través de la página oficial de Dragon Ball, de Dragon Ball, en la cual Uchida comentaba los últimos acontecimientos relacionados al mundo de nuestra serie favorita. Me pareció un poco extraño que en ningún momento hayan hecho alguna mención de Toriyama, lo que me da la impresión de que es un video ya previamente grabado, así que quizá veamos algún homenaje en la edición del próximo domingo. Pero bueno, volviendo con el tema, fue ahí donde publicaron esta primera imagen promocional, aludiendo el estreno del manga como de costumbre para el día 20 de este mes. Como siempre, los borradores completos los tendremos también una semana antes, el día 13 de marzo a través de la página oficial. En esta primera imagen vemos la continuación de la batalla decisiva entre Gohan Bestia contra Goku Ultra Instinto. Como era de esperarse, se prevé que con el manga 103, y a lo mejor den algún indicio para una batalla próxima entre Vegeta contra Piccolo Orange. A lo mejor también puede haber un posible tributo más un descanso para el próximo mes. ¿Qué opinas tú? Noticias de la semana del mundo Dragon Ball.